Apóyame con un doler en Patreon para subir el contenido que te gusta más seguido. Dale like a mi fanpage y sígueme en Instagram y Twitter para comunicarnos. No olvides activar la campanita para que te notifique que subí un video nuevo. ¡Hey! Hola a todos chicos, hermosos, bellos, divinos, SD EpiFive. Sean bienvenidos al episodio número 8 de Let's Play New Super Mario Bros. Puntito Wii U de la U en el episodio anterior. Empezamos con el mundo número 4. El mundo de hielo, el mundo congelado, el mundo helado, el mundo de nieve, Frosted Glacier en inglés, el mundo de torta congelada matrimonial, el mundo de helado de vainilla, realmente como lo quieras llamar, porque es sublime por todos lados. Bien, hemos acabado en el episodio anterior, entonces con el nivel 1, 2, la torre y el nivel 3, agarrando sus 3 monedas estrellas. En este episodio vamos a continuar con este, el mundo 4, tenebroso, lleno de glacial, lleno de cristal. Vamos a continuar rápidamente, tenemos mucho que hacer en este episodio, tenemos que hacer el otro 50% del mundo 4 que es este. Y tenemos niveles bastante peligrosos, estamos chiquitos ahorita. Vamos a empezar con el nivel 4, llamado Brincando por la Ladera. Yo voy a agarrar una bellota, nos vamos a convertir en unas chicas superpoderosas. Hay un problema el día de hoy en este video, el problema radica en que no recuerdo bien, sinceramente, qué es lo que tengo que hacer en el aspecto de agarrar las monedas estrellas. No recuerdo, no se encuentran las monedas estrellas. Así que vamos a, con mucha calma y pasión por el juego. Y con este fondo lleno de Bandside Bills, es un nivel de balas, es un nivel de constelación estelar, de fondo. Empezamos. Ay, Dios mío. Ok, no, 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 no voy a agarrar esa flor. No, 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 no. No vamos a agarrar esa flor. No vamos a agarrar esa flor. Acá hay un truco. Un secreto bastante raro, ya. En lo personal, este secreto que voy a hacer a continuación, yo opino que este secreto debería ser una moneda estrella. Yo opino. Primero tenemos que bajar por este abismo para que se creen esas plataformas, ok, como han visto. Tengo que bajar al abismo, de ahí después de subir por el abismo o bajar al abismo se crean estos ladrillos. Y de ahí recién vamos a agarrar la bellota y vamos a poder volar a Astia hacia acá para que nos den un hongo de vida. Sinceramente, este secreto no me parece para un hongo de vida. Fuere bromas. Hablando fuera de bromas, eso me parece una moneda estrella. Hasta podría ser un camino secreto. Pero bueno, una moneda estrella creo que estaría bien. Pero bueno, parece que el juego prefiere regalarnos las monedas estrellas y nos las ponen en la pantalla para verlas. Listo, agarraron la primera moneda estrella. Este es un nivel, como podemos ver, de balas de misiles con ardillas. Así que hay que tener bastante ojito con este nivel. No es fácil una vez que vemos balas, nada es fácil. Ni en la vida real, por un ratero, ni en el juego. Así que cuídense de las balas perdidas, hijos. A ver, vamos a ver. Tenemos un trampolín de la suerte. Aquí pareciera que hay algo, pero no. Mucho cuidado. Ese trampolín lo tienes que utilizar para subir acá. Pero como yo ya tengo avellana, bellota. No hay problema. Y... Ok. Acá, cuidado. Estas plataformas de galleta con... Con borde de... De crema. De vainilla. No, no hay problema. No hay problema, Diego, porque... ¿Sabes por qué no hay problema? Diego, tranquilo, no hay problema. Llega hasta la mitad. Ok. Vamos a empezar de la mitad. Pero ahora sí vamos a hacer esto bien. ¿Qué te parece? Ok. Vamos a agarrar una billota y vamos a conservarla por bastante tiempo. Porque esta es tu segunda muerte. Estúpida. Por querer agarrar un pinche hongo de vida. Que no recuerdo el verga que hay ahí. Pero... Cuid... Me estoy molesto. No rebotes. No, no. Trollera. Trollera. Mira. Mira. Siempre muero por agarrar monedas o un honguito de vida. Mira este... Esta pendejada debería ser una moneda estrella. Güey, esto es un secreto grandísimo. ¿Por qué? ¿Por qué me dan en estos secretos? Que son buenos. O sea, esto es bueno. No, aquí debería haber una moneda estrella. Prefieren regalármela. Y lo peor es que la segunda... Es la segunda vez que muero por querer agarrar monedas o un honguito de vida. Más no muero por querer agarrar algo que de verdad sirva, güey. Muero por cojudeces. Y aquí sí me dan una moneda estrella cuando esto es más fácil que lo anterior. Cualquier cosa. Pero la culpa la tengo yo. Sí, yo tengo la culpa. Así que... Ok, lo acepto. Es mi culpa por ser un huevón desconcentrado. Estar hablando como un loro, güey. Ya les voy a cobrar por ser locutor de radio, mongol. Vamos a ver. Ahí matamos a tres ardillitas. Ay, Dios mío. Un Bansai Bill gigante. De una hermosa maquinaria gigante. Reluciente, brillante. Que recién acaban de ilustrar el día de hoy el zapatero, güey. Porque está más brillante que el culo de miel. Cualquier cosa. Bien. Vamos a ver. Perdón por el audífono. El audífono, pero me está picando un poquito la orejita. Bien. Terminamos con el nivel número cuatro del mundo cuatro. Sí, es el nivel cuatro. El mundo cuatro, ¿verdad? Con razón está medio maldito. Ahora vamos a entrar al nivel número five. Número cinco del nivel cuatro. Que se llama Gruta Glaciar. Todo lo que sea gruta viene a ser cueva. Y sí. Con una bienvenida a la cual yo me he olvidado. Eso es lo malo de jugar después de un día. Que me he olvidado lo que sucede. Es que este nivel trata de un iglú donde caen bastantes cristales en punta. ¿Cómo saber que son cristales en punta? Porque tienen filo y así. Pero aparte de que porque tienen filo se mueven. Están arriba, ¿ya? Ok, los cristales. Hay un montón de cristales. Los que se caen son largos. Como la que tenemos todos. Son largos. Y tembleques. Como nuestras manos. Tiemblan. Ustedes van a ver que se mueven. Los que se mueven son los que se caen. Los que están quietos no se caen. Entonces ustedes en este nivel tienen que ver o percatarse del techo. Más que de su propia vida, güey. Así que miren el techo. Miren el techo. Y este nivel, su ambientación. Voy a decir algo muy simple. Este piso está hecho de helado de gremolada con leche congelada. Riquísimo. Es algo helado y es algo suavecito. Y el fondo está hecho de HALS congelado. Azul. Riquísimo. Entonces, este nivel crea orgasmos realmente en mi ojo. En mi ojo. Ojito en mi ojo. Es muy rico en diseño. Es muy rico en color. En imagen. En brillo. En transparencia. En pureza. En alma. En espíritu santo. Bueno. Vamos a continuar. Ah, por cierto. Las monedas estrellas. Las dos primeras hasta el punto que recuerdo. Tengan cuidado porque... Aquí debería haber una monedas estrellas, pero no hay. Están... La primera monedas estrellas está pasando ese gran trinche gigante. Ok. Tienen que ustedes adelantarse a la situación. Así es. Y lo peor es que hay un pinche... ¡Ay, Dios! Sí. Una pinche caparazón había ahí. Así que cuidado acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No sé por qué hago esto. Seis, siete. Ocho. Bajamos. Y listo. Perfecto. Eso fue sublime. Maravilloso y magnífico. Ahora, la siguiente moneda estrella. Tenemos que correr. En todas las monedas estrellas. Por no decir en la mayoría. No sé si ya la pasé la moneda estrella, pero estoy un poco preocupado. ¡Ay, la perra acá! ¡Qué estúpido! ¡Ya me acordé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Aca! ¡Uf! Me metí a la justa porque estoy enano, güey. ¡Dios mío! Ok. Eso fue una muerte congelada muy fea. Es decir, esto ya también me pasó en el juego anterior. Que un Ice Hammer Bros. O como se llame. Me comé más. Me hizo chiquito horrible, horrible. No, no. Ya no voy a ir por ahí. ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo el día de hoy? Dios mío. Súbete a esta galleta de vainilla y vete. Súbete a esta vainilla. Galleta de vainilla y vete, Diego. Estás medio idiota el día de hoy. Dios mío. ¡Ah! Voy a correr. Voy a correr. Aquí tienen que correr. Corran, corran, corran. Run for your life. Run for your life. Run, 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 run. Tienen que llegar acá antes que todo se caiga para poder agarrar la tercera y última moneda de estrella. Dios mío. Nada fácil. Igual esta moneda de estrella la pueden agarrar con una bellota. ¿Ya? Pero en este mundo, como se dan cuenta, este es el único nivel que da bellotas. Así que... Ojo con eso. No, este no. Que diga el nivel 4. El anterior nivel. Es el único nivel que da bellotas. Hasta el punto que recuerdo de este mundo. Así que, ojito con eso. Esta moneda de estrella solo la pueden agarrar haciendo esto o con bellotas. Nada más. Se encuentra el final. Dicho ese paso. Pero bueno, vamos a ir entonces a la casita de Toad para ver qué nos da este pelotudo. Perfecto. La verdad tengo un montón de ítems. Me daría igual perder, pero voy a tratar de agarrar flor de fuego. Tratar. No quiere decir que lo voy a hacer. Voy a tratar. Hacer lo posible. Tú ven. Tú eres la flor de fuego. Y Bowser no sé cuál es. Pero tú no creo que seas Bowser. Por favor, dime que tú no eres Bowser. Dime que tú no eres Bowser. Hijo de tu mami. Bueno, es la primera vez que pierdo este juego. No te llevas nada. Qué pena fuera de acá, güey. No importa. Igual tengo todos los objetos. Sí. De hecho, mi inventario está lleno. Si vemos en mi inventario. Ah, no. No, no tengo todos los objetos. Fui un idiota entonces. Completo. Bien, chicos. Ahora, quiero que esto... Si por favor tienen tiempo, dejen en los comentarios. Vamos a entrar a un nivel... Bueno, al nivel de la casa fantasma. La primera casa fantasma, no en teoría, porque en el mundo anterior era un barco fantasma. Esta es una casa fantasma. En este mundo, en el mundo de hielo, esta casita fantasma se llama Esta casa está muy viva. El título me encanta porque de verdad tiene sentido. Miren. O escuchen, mejor dicho. Y quiero que en los comentarios me puedan responder esto que voy a decir. No voy a exagerar, pero esta casa fantasma, para mí, es la más difícil, hablando de laberintos, hasta ahora, de cualquier New Super Mario Bros. Wii. Hablando de este New Super Mario Bros. Wii U y el anterior New Super Mario Bros. Wii. Hasta ahora, esta casa fantasma es, para mí, ojo, para mí, para mí, es la más laberintosa y complicada de todo... Mario Wii. De verdad. Yo opino, de hecho, puedo opinar un poco loco, pero no sé si tenga razón. Yo opino que esta casa fantasma podría estar tranquilamente en el mundo 7 o en el mundo 8. Hasta en un mundo especial, creo. No lo sé. Porque de verdad marea. O sea, a mí, al menos la primera vez que la jugué, que fue ayer, me mareó, pero horrible. Como no tienen idea. De hecho, no recuerdo bien los caminos y eso me preocupa bastante. Pero quizá varios están sufriendo con esta casa fantasma. Para mí, es una casa muy complicada. Para mi punto de vista, yo creo que esta casa debería estar mucho más adelante en el juego. Es decir, está bien, pero debería estar en el mundo 7, mundo 8, ¿no? Pero bueno, no importa. Ok. ¿Qué más da? Vamos a entrar a la casa fantasma del mundo de hielo. Al menos tiene algo tenebroso, que es su casa fantasma llena de laberinto. ¿Y qué pasa con esta casa fantasma? Miren cómo la cámara se mueve solita de derecha a izquierda como una gelatina. Esto es algo nuevo, nunca antes visto en los juegos de Mario. Vamos a apretar esta P. ¡Y acá podemos meternos! ¡No mames, güey! No, cualquier cosa. Cualquier cosa, sinceramente. Ahora, van a agarrar el camino que yo agarre. Porque si ustedes no agarran el camino que yo agarro, se van a confundir. Ahora, por otro lado, esta casa secreta, ¿adivinen qué? ¡Tiene una salida secreta! ¡Sí, tiene una salida secreta! No solamente tiene la original, sino una salida secreta. Esta puerta no les lleva a nada, solamente a más monedas. Es una puerta troll. Igual que la mayoría, así que... Vamos primero a agarrar las monedas azules. De hecho, ese fantasma puede ser un tiro a la culata, sinceramente. Estar jodiendo un montón acá. Así que tengan cuidado. Vamos a tirarnos. ¡Agarra, agarrar las azules! ¡Agarra! Bien. Bien, ok. Al menos agarré todas las azules. Con eso me conformo. Y no sé por qué sigo agarrando monedas y ya tengo todas las vidas. Pero se siente satisfactorio, de verdad. Se siente rico. Se siente sabroso. Oye, sabroso. ¿Cómo me agarran las monedas? En cantidad. Bien. Ay, no pude entrar a la puerta. Sí. La puerta oficial es la de arriba. Y me estoy quedando sin respiración porque estoy hablando muy rápido como el loro. Vamos a entrar. Déjeme respirar. Uf, ya. Ya respiré. Un poquito. Al menos un poquito. Estoy bien. Eso creo. Y acá. Este es el cuarto más pendejo de todo el juego. Ya. Este cuarto tiene... No, tienen que verlo. Ni siquiera lo puedo escribir. Esta flor de fuego es lo único que les va a servir. Van a agarrar, obviamente, el bloque azul y van a convertir esto en monedas azules. Estas monedas azules les va a hacer un camino y va a convertir el ladrillo en monedas amarillas hacia esta puerta. Esta puerta no es la salida original. Lo peor de todo. Esta puerta... Esto marea. Todo esto marea. Sí, sí. Es normal que te marees. Si estás viendo este video y todavía no juego a esta casa fantasma, vas a ver cuando la juegues. Realmente vas a tener que ver este video de nuevo porque te vas a marear y vas a agarrar esta moneda estrella corriendo. Porque si no corres no vas a llegar a la moneda estrella mientras que el switch hace conversión. Convierte las monedas en ladrillo. Si no haces eso no vas a llegar. Ahora, vamos a agarrar de nuevo este switch azul. Esta puerta no sirve de nada. Vamos a bajar justo aquí y aquí está la oficial. No, no. Sí, créanme. Yo también me río. Y yo también me río con ustedes. Es cualquier cosa. Acá lo único que van a hacer es... Esta P. No van a ir a otra puerta más. La verdad no los quiero confundir, pero ok. Solamente voy a agarrar algunas monedas azules. Que ni siquiera debería haber agarrado porque el switch no aparece de nuevo. Ah, no. Sí aparece de nuevo. Ok. Y ninguna puerta funciona. Todos lo llevan a lugares sin sentido. Nos metemos acá. Sí. Es como que... What the fuck? Esta casa fantasma de verdad pertenece al mundo 4. Sí, güey. No parece. Debería ser... Ahora. Switch. Saltamos, saltamos. Los ladrillos van a saltar con ustedes. Tienen vida. Me hace honor. No. No llegué a la salida secreta. No importa. Entonces vamos a hacer la original. Vamos a hacer la salida original. De todos modos tenemos que hacer la original, la secreta. Así que primero vamos a hacer la original. Ya que no llegué a la salida secreta. Porque tienen que saltar muy rápido y sin narrar ni hablar ni un segundo. Porque es exacta la salida secreta. De hecho este es el secreto más pendejo de todo hasta ahora. De todo el juego. Sí. Este es el secreto más pendejo de todo el juego. Y la casa fantasma más laberintosa de todo el juego. Es decir, es muy difícil para mí. Realmente. Para mi punto de vista. Pero bueno. Este es el camino secreto que los induce. Los lleva a el castillo de Wendy Janet. Pero vamos a entrar nuevamente para agarrar la última moneda estrella. Y la salida secreta que están juntas de la mano. Ahora tenemos que hacer todo el proceso de nuevo. Que es un poco tedioso. Es un poco como que ya lo pasamos. Es como que muchos pasos. ¿No? Hasta. No sé si me podría atrever a decir esto. Pero parece una casa fantasma de un Kaizo Mario. Por lo complicado. Por las salidas. Las entradas. Los switches. El movimiento de cámara. Las. La cantidad de puertas. Trolls. No lo sé. No lo sé. Ni la última casa fantasma del juego anterior era así de difícil para mi punto de vista. No sé ustedes. Por eso quisiera que en los comentarios me pareciera muy interesante que dejen su opinión. Porque. Para creer que no soy el único loco. Y acá. Active mal el switch y me voy a caer por idiota. Active mal el switch. Vamos a activarlo de nuevo. Mal timing tuve ahí. Porque el switch lo tienen que activar cuando las monedas amarillas. Un ratito. Estén ahí. Ajá. Ahí. No antes. Acá. O sea. Tienen que tener un timing exacto. Tienen que estar. Es como que una persona que recién empieza a jugar esta casa. Tiene que estar midiendo las paredes un poco más con regla. ¿Me entiendes? Marico. Es cualquier cosa. No. Es cualquier cosa. De verdad. Pelotudo. Pero bueno. Ya. Ahora se me concentro. Voy a tratar de llegar. Porque es difícil. A ver. Tienen que hacer saltos largos. Y no perdía. Bueno. En fin. Hacen un hueco acá. Perdí tiempo. Ok. Tercer intento. Así es. Tercer intento. Porque el anterior no me salió. Eso es muy exacto. What the fuck. Ay. Los fantasmas. No mames. What the fuck. Marico. Cuarto intento. ¿Me estás jodiendo? Este es el secreto más difícil de tomar cualquier Mario. What the fuck. Dios mío. No. Es que es exacto. Es exacto. No pueden perder nada. De tiempo. No, no. Esto es exacto. Tienen que saltar exacto. Porque el tiempo es exacto. Y no pueden perder ni un segundo. No estoy exagerando. Hay veces que si exagero. Y ustedes me conocen. Esta vez no estoy exagerando. No pueden perder nada de tiempo. Ahora. Acá. Tienen que apurarse. Porque. Hay una. La pinche monestra. Y esta. Exacta. También. Todo este exacto. Y este pinche nivel. No puede ser todo tan exacto. O sea. No. No mames. No jorobes. Es el mundo 4. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Parece que se yo. Ya dije. Ya parece la casa fantasma. De un nivel especial wey. Ni eso. Es un pinche caizo. The fuck. No puede ser. No. De verdad. El secreto. Ha sido muy difícil. Es decir. No. Abismos no. Enemigos no. Pero. El laberinto. Y el secreto. No manches. Está bien pendejo. Bien. Me salió otra vellana a la izquierda. Vamos a agarrarla. Y aquí es el camino secreto. Que. Se crea. En la torta de vainilla. Congelada. O el helado de vainilla. Que se crea un camino. De. Manjar blanco. De tierra. De harina. De queque. De pastel. Hacia. O el nivel. El nivel secreto. El mundo 4. Que vamos a estar haciendo lorita. Pero antes voy a estar acogiendo esta vellana. Y matando a estos pingüinos. No sé que tan largo que este episodio. Realmente. Bueno. Mis videos. De New Super Mario Bros. Wii. En teoría. Siempre quedan un poco largos. Más o menos. 30 minutos a 40. Algunos 50 veces. Porque obviamente se demora más. Sobre todo me acuerdo. En la anterior New Super Mario Bros. Wii. Que teníamos que estar regresando por las películas. Bueno. Se me tomaba más. Ahora obviamente no tenemos que estar regresando por las películas. Hacá rato. Pero bueno. Agarramos una estrella. Y acá agarramos una vellana. Y volvemos a cargarnos. Completamente toda nuestra barra de objetos. De ítems. Ahora. Vamos a ir entonces al nivel secreto. ¿Qué les parece? Del mundo 4. El mundo de torta congelada de matrimonio. Y vamos a este cemento de vainilla. Llamada Las Acrobacias de Morsic. Morsic. ¿Quién verga es Morsic? Miren. Aparece arriba una foca. Un ícono de una foca. El ícono de Facebook. De Whatsapp. De una foca. ¡Ay! Es una foca traviesa que le gusta mordiscar a la Morsic. A la Morsic le gusta mordiscar. Es una pelotuda. Y este nivel es hermoso porque juega mucho con lo que sea madera y agua. Miren. La física. ¡Woo! Sí, pueden saltar. ¿Ven? Excelente física. Excelente gravedad. Me encanta. Y tienen las plantas pirañas. ¿Se acuerdan del Super Mario Bros. 3? Del mundo de hielo. Cuando congelaban con sus... Con estas cochinadas con espinas. Que vuelan. Como acróbatas rusas. Ya. Igualito. Cuidado con la foca. Está muy traviesa la pelotuda. Salto en su bola de vainilla. Está haciendo el lado de vainilla la pelotuda. Le gusta el hielo de vainilla cremoso. ¡Woo! Me encanta jugar con esto. De verdad. Ya parezco una puta. Pero we... ¡Ay! 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 Ok. ¿Listo? Muere huevona. Listo. Son peligrosas las focas. Tengan cuidado. No las menosprecien. Pueden tener cara de huevonas. Pero de verdad son peligrosas. Y acá hay un... Obviamente una moneda que... Vamos a estar agarrando. Esta moneda está... Parece fácil, pero... Si no saltan lo suficiente... What the fuck was that? Si no saltan lo suficiente no van a poder agarrarla a tiempo, eh. O no van a poder verla, mejor dicho. Así que... Ojito ahí. Cuidadito ahí. Acá hay un honguito de vida que tienen que... Esperen. Ah, con este pato. Un rato, un rato, un rato, un rato. Con este pato, un rato. Con este pato, un rato. Vamos a darle en ese ladrillo. Con mucho cuidado. Ok. Ahí está. Perfecto, el honguito de vida. Si no se va para abajo y se pierde por el agua. Mi mascote. Listo. Pensé que no iba a poder subir a esa... A esa barra sin la foca. Me asusté. Listo. Ok, me asusté ahí, pero vale. Listo, perfecto. Segunda moneda estrella. Regresamos a la tubería amarilla. Ok, el nivel secreto como pueden ver no es tan difícil. Hasta ahora el nivel secreto más difícil para mí ha sido el de... El de la bichuela, ¿viste? Con plantas así para subir del cielo de la torre Karim. Cuidado. Muere, huevona. Ahora, acá debería haber una moneda estrella. Es decir, yo, si fuera el creador, hubiera puesto una moneda estrella acá. Pero no, no hay nada. Hay un pinche honguito de vida. Aman los honguitos de vida todos los creadores, eh. Ok, no recuerdo de verdad dónde está la otra moneda estrella. ¿Para qué mentir? Creo que está bien arriba. Esta moneda estrella sí está escondida para mi punto de vista. Wow, tan rápido se pasó el tiempo. Ya, esta para mi punto de vista sí está bien escondida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No veo. Ya estoy. Ya vi. Hija de tu mami. Ya nos vamos acá. Con la luna estrellada. Hermosa. Media luna al fondo. Hasta la luna está creada por un poco de helado. Bien. Y acá se abre un camino secreto, obviamente. Lleno de cristales gigantes, de cubos congelados. Y, miren. El carrusel. ¿Se acuerdan del mundo 8 del juego anterior de Mario Wii? Así es. Vamos a ahorrar la partida. Y tenemos el carrusel. Pero esto nos va a dar muchísimo spoiler. Vamos a estar utilizándolo mucho más adelante. ¿Ok? Cuando lleguemos al mundo que nos lleva esto. Porque apenas nos subamos al carrusel nos va a llevar al mundo que no quiero que ustedes vean. Porque es mucho spoiler. Para mi punto de vista. No voy a chocar con esos pingüinos. Me dan estrellas. Aunque quisiera que vean la fase de agua. ¿O ya la vieron? Ya vieron la fase de agua, ¿no? Ya estoy perdido. Hay una fase de agua de pingüinos. Bueno, no es esta. Así que me metí en un lío. ¡Me metí en un lío! ¡Me metí en un lío! Dios, Dios. ¿Y por qué tienen lentes estos pelotudos? ¿Se creen cool? ¡Qué vergas! ¡Qué vergas! Cuidado, listo ya está. Y una estrella. Para reemplazar con otra estrella. Cualquier cosa. Por eso no quiero entrar acá. Pero bueno. ¡Ah, no! Ya. ¿No tenía el ítem lleno? Ah, no. Sí. Sino que todavía no me lo dan. Ah, ahí está. Ah, ¿tenemos dos estrellas? Ni enterado. Yo pensé que solamente tenía una estrella. En fin. Vamos a reemplazar obviamente una estrella. Que nos sirve para el punto de vista que tengo. Solamente nos vamos a quedar con una. Bueno, tenemos dos. Y vamos a entrar al castillo de Wendy Janet. El castillo móvil de Wendy. El móvil porque le gusta el celular. Vamos a entrar a la congelación del castillo. Le gusta el celular a la puta de aros. Le gusta el celular. El móvil, dice. El castillo de celular de Wendy. Acá. No sé cómo explicarles esto. Lo voy a explicar rápido. Abajo mío hay un filo. Un borde. Para que Mario entre cuando es chiquito. Y el secreto solamente son monedas. No tiene sentido. O sea, me da risa porque ponen secretos bien difíciles. Que realmente deberían ser monedas estrella o cosas por el estilo. Pero no. Nada más. Aquí abajo hay un secreto. ¿Ok? Que está acá. Las monedas están acá. Pero solamente funciona con Mario chiquito. Ahora estoy grande y no funciona. No sé por qué lo hicieron solamente para Mario chiquito. Tienen algún problema contra los altos. ¿O qué onda? En fin. Vamos a continuar con este. El castillo de Wendy y Annette. Un castillo que en lo personal. Tiene casi el mismo diseño de colores que el anterior. Hubiese preferido que le pongan hielo en vez de cemento. Sinceramente. Porque recuerdan el castillo anterior del mundo de agua. Ok. Tiene los mismos colores el fondo. Solamente que sus ventanas, sus vitranales se ven en la noche. Obviamente. Pero de ahí no le veo nada nuevo. Así que no es un castillo que digamos. Wow. Qué gran castillo. Ok. Tenemos un panorama así largo. Tenemos barras que se mueven de izquierda a derecha. Vale. Tenemos Womps. Pero aparte de eso. No tenemos como que una ambientación nueva. Que tú digas. Ok. Es hielo. Es el mundo de hielo. Me confirma que es el mundo de hielo. No. Si este castillo tú te metes. Y no sabes de qué trata el mundo. Ni siquiera sabes que es de hielo el mundo. Así que a eso me refiero. Pero bueno. Ya me olvido hasta la primera monestra por hablar tanto. Acá cuidado con los Womps pequeños. Esto es de Super Mario World. Sí. ¿Se acuerdan? Ok. Los Womps pequeños se mueven en la alfombra azul. Ok. ¡Ah! Pensé que me ibas a chancar. What the fuck. Cáete de nuevo. Cáete de nuevo. Wall kick. Will not work. Porque no me salió. La mitad. Aquí podría haber algo tranquilamente. O sea. Aquí. No. Sí. Aquí arriba. Pero ya. Bueno. En fin. No hay nada. Acepto lo que yo sé. Y acá mucho cuidado. No me puedo confiar. No puedo menospreciar el castillo. Puedo decir que el diseño está. No está tan bien para mi punto de vista. Pero. La dificultad. Sí está bien. Así que. Cuidado con estos Womps. De verdad. Se mueven en las alfombras azules. Nada más. Ok. Así que guíense con las alfombras azules. De ahí. No se preocupen. Ok. Primera moneda estrella. Las monedas estrellas no están tan ocultas. Hay muchas personas. Quisiera que comenten. Que tienen miedo. En los juegos de Mario. Les tienen. Le tienen miedo mucho a los abismos. Como estos. Yo no. Quizá por ya. Por la experiencia un poquito que tengo. Un poquito. No tengo tanta. Hay gente que sí. Hay personas que sí. Le tienen miedo a los abismos. Y ven un abismo. Es como que. Empiezan a temblar la mano. Le sube la mano. Es normal. A mí me pasaba eso. Cuando empecé a jugar Mario. Obviamente. De ahí ya no. Uy. Qué rico secreto. Que ni yo sabía. Ok. Mi pregunta es. ¿Dónde vergas está la otra monedas estrella? Siento que la he dejado atrás. Sí. De verdad. Espero sentir bien. ¿Por qué? No. Espero sentir mal. No. De verdad no recuerdo. ¿Qué? Sí. Ahí hay un barril. Sí. La tubería. Sí. Ok. Ya está. Pero la... Creo que esta es la tercera monedas estrella. Vamos a ver. No recuerdo. De verdad. No recuerdo. Un womp gigante. Obviamente. Que parece el womp de Tik Tok Lock. De Super Mario 64. Pero en vez de azul. Gris. Y sí. Es la tercera monedas estrella. Y eso quiere decir. Que dejé la segunda monedas estrella atrás. Y eso no es nada bueno. Porque regresar en este castillo. No le veo nada... Me preocupa mucho. No le veo nada bueno. Carajo. Mierda. Eso me da cólera. What the fuck? Where? Ok. Estoy perdiendo como tarugo. Pero fuera de bromas. ¿Dónde está la...? Ok. ¿Qué coños? Me volví loco. Me acaba de dar un derrame cerebral. Y eso es lo malo por no jugar seguido. O sea... What the fuck? Creo que ya recordé dónde está. Ok. Ya recordé dónde está. Esta monedas estrella es un tiro al culo. Ok. Tengan cuidado acá. Ya recordé cuál es. Se van a reír cuando la vean. De verdad. No maté, güey. Con razón. Ya me estaba volviendo loco. Decía. What the fuck? ¿Dónde está la monedas estrella? Tenemos 180 segundos. Tengo que hacer esto rápido. Consejo acá. Pisen solamente el cemento. No las alfombras azules. Nada más. Ok. Los womps. Ok. Se chantan. Y... Ay. 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 Carajo. Esto está difícil. Y estoy chiquito. Por eso tengo miedo. Si estuviera grande. Estuviera como que más confiado. Pero... Oh, por Dios. Oh, Dios. Me está regalando la mano. La concha de su madre. Tengo miedo. En serio tengo miedo. No es broma. No es broma. Me siento como que mareado. Oh, Dios mío. Eso me marea. Eso marea. De verdad eso marea. Como que no tienes una trayectoria exacta por donde está saliendo loco. No quiero llegar donde Wendy y Janet así. No quiero llegar donde la puta matrimonial así. Está bien que se case y todo. Pero no puedo llegar pequeño. No habrá algo acá. Por el amor de Dios. Oh, por Dios. Yo desprestigiando el castillo ya casi muero acá. Dios. Es un castillo bastante frívolo, ¿no? ¡Uy! Se me acaba el tiempo. ¡Mierda! ¿What the...? Un castillo bastante frívolo. Sí, sí, sí. Bastante amplio. Da como que sensación de... ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué frío! Ok, vamos a entrar acá a la puerta congelada para combatir a Wendy con 80 segundos. ¡Maldita perra, bitch! Que se va a casar en el hielo. Vemos el fondo de hielo. Vemos el fondo de torta de matrimonial. Y vamos a subirnos porque nos han dado la invitación a su matrimonio. Entonces subimos. ¿Y cuáles son las habilidades de Wendy? Es una babosa que en este juego solamente tira aros. ¿Qué hacen los aros? Congelan... Bueno, descongelan los trinches de arriba y se caen. ¿Sí? Es una estúpida que está en patines. Es cualquier cosa. ¡Muere, cojudo! Ahorita te voy a matar en 70 segundos para que la gente vea lo estúpida que eres. Dale, dale. Móvete, móvete rápido. Mueve el culo. Mueve el culo, putita. Móvete, 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 móvete. Que te tengo que aplastar la chucha. La chichis. Y la chucha también. Dale, dale, dale. Dale. Nada que te voy a casar. Que me voy a casar en el hielo. Nada que tengo ventanitas en forma de corazón. Nada que soy Wendy la melocotón llena de hielo congelada. Tú vete al mundo de... Vete al mundo de... ¡Vete ante el agua, huevón, hija de puta! Donde perteneces al agua, tarada. ¿Qué haces acá en el mundo de hielo? No sirves en el mundo de hielo. Las compatiles están hechas toda una chorrada. Cualquier cosa. Cualquier pastrulada. ¿Das vergüenza? Y en Wendy y Janet. Aquí te doy unas pinches madrazos ahí, Wendy y Janet. Para que aprendas a irte de los mundos de agua. No estés jodiendome los mundos de hielo. Y terminamos con el mundo de hielo. El mundo de frío. Bastante frívolo. Ni modo que sea caliente, huevón. Ya está. Y todas las monedas estrellas, claro está. Okidoki. Sí, de verdad, Wendy. No pude describirla mucho, no tenía tiempo. Pero bueno. Tienes todas las monedas estrellas de la cumbre granizadas. Eso servía para algo. Obvio. Y así guardamos. Vamos a ver la cantidad de monedas estrellas. Como les decía. No tuve tiempo de escribir a Wendy antes de entrar. Pero igual ya la escribí. Porque tenía 70 segundos en mapa. Pero para mí Wendy realmente... No sé. Hasta ahora el Koopalink más difícil para mi punto de vista ha sido Morton. El único. Los demás no siento que hayan sido difíciles. Siento que los del anterior Mario Wii eran más difíciles que estos. Ok. El Morton sí me pareció un poco más difícil hasta ahora. El más difícil hasta ahora. De todo este juego. Morton el del desierto. El de los panqueques. De la miel. De allí Wendy realmente con los patines. Es fácil. ¿Saben por qué chicos? Porque le aplastan la cabeza y no puede hacer nada. Es como que no hay nada que los obstruya. ¿No? Para que la ataquen. La pueden atacar seguido y ya. Así que bueno. Acabamos con el mundo de hielo. Nos vamos de la torta matrimonial. Después de arruinarle el matrimonio a Wendy y Annette. Y así. Ah. Varios pelotudos se van a preguntar. Diego. ¿Por qué Wendy y Annette? Es un personaje pataclón. Lo puedes buscar en Google. Huevón. Ahora sí. Vamos a entrar al mundo más prostituido de todos. ¿Por qué prostituido? Porque tiene bastantes entradas. ¿Por qué? Sí. La verdad. Porque tiene bastantes entradas. Es un mundo bien fácil. El mundo entre comidas más fácil y más prostituido. Este mundo yo le llamo la puta de este juego. Porque tiene varias entradas. Varios huecos por donde entrar. Tiene entradas de secretos por el mundo 1. Por el mundo 2. Por el mundo hielo creo también. Ya ni sé wey. En fin. Vamos a entrar a la jungla Siro. Pero ahora sí vamos a darle la bienvenida al mundo 5. Este mundo su diseño sí es colosal. Es salvaje. Tiene agua tóxica. Tiene colores bastante exóticos. Saturados. Verdes. Morados. Azules. Y tenemos ahí el loco y tan salvaje como su selva. El brócoli andante. Sino que él tiene el cabello verde. Yo tengo el cabello negro. Porque ya me eché mucho tinte adolescente. Porque mi cabello era marrón. Pero bueno. Mucho tinte negro me eché. En fin. En el próximo episodio vamos a estar empezando con la jungla. El mundo 5. Que es curioso porque ya hicimos ya hace unos episodios el barco volador. Que debería ser el barco volador del mundo 3. Cualquier cosa. Pero bueno. En fin. Ya está. De ahí describimos el mundo. Más a profundo en el próximo episodio. Un like. Compartan el video si les gustó. Me duele mucho. Los quiero bastante. Cuídense bastante. Like. Compartan el video si les gustó. Ya dije eso. Estoy loco. Sígueme en Instagram. Sígueme en Twitter. Sígueme en el grupo. Diepifan los hijos dolorosos. Dale like a mi fanpage. Ya me estoy prendiendo en memoria todo lo que te voy a decir al final de los videos. Y doname un dólar en Patreon si tenés. Vos podés. Chao, chao. Dios mío. Me rayé. Pero miren esta canción. Está más fome que la patada, güey. ¿Dónde verga está el productor de sonido? Tráeme al productor de sonido. What the fuck. No le ha puesto ánimo a esto. Está todo muerto el sonido. No mames. No vas a comparar esta música de este mundo 5. Que obviamente era el mismo mundo en el juego anterior. Con esta. No vas a comparar esta música con la del juego anterior, güey. La del juego anterior es hermosa. Adiós. Apoyame con un dólar en Patreon. Dale like a mi fanpage. Seguime en Instagram y en Twitter para comunicarnos todo el día. Ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón.